¿Sabías que ninguna compañía guarda tus contraseñas? ¿Sabías cómo se guardan las contraseñas en la base de datos en una compañía de tecnología? Te voy a explicar ahora mismo. Tú escribes tu contraseña. El algoritmo la convierte en una inscripción que no se puede descifrar nunca. Utilizando una fórmula matemática muy poderosa comúnmente utilizada en la industria de la tecnología llamada hashing. Hay diferentes tipos. Eso es como si cogieran tu password y le tiraran una bomba y el polvo que quedara, eso es lo que se guarda en la base de datos. La esencia de tu password, pero no se sabe exactamente cuál era el password original. Por lo tanto, tu password está seguro en la base de datos porque nadie lo puede leer, nadie lo puede entender hoy en día. Así que así es que se guardan los passwords en la base de datos. ¿Qué es sal y pimienta? Sal y pimienta es otro término de la industria de tecnología donde se le añade a tu password. Si tu password es 123, lo adiviné. Ese password es un password lamentablemente muy sencillo. Lo que significa que vas a tener muchos problemas de seguridad. Pero como eso suele suceder, pues la industria de la tecnología le añade sal. Sal quiere decir que se le añade un pedazo de información a tu password para que cuando se haga el cambio y se le tire la bomba nuclear figurativa y se convierta solamente en polvo de tu password para entonces guardarlo en la nube, no sea 123 el resultado. ¿Por qué? Porque los hackers tienen una lista enorme de passwords sencillos como 123. Por lo tanto, cuando se convierte el password en un hash, en una inscripción sumamente complicada, se le añaden cosas para que entonces la inscripción sea todavía más difícil de descifrar. Eso es sal. Y a cada password se le añade algo distinto. Lo que significa que cuando se tiene la base de datos no hay manera de saber qué es lo que hay en esa base de datos. ¿Por qué? Porque todo está encriptado de una manera que no hay forma de desencriptarlo. Y de esa manera es que se mantiene tu información segura en la base de datos. Además de eso, se le añade pimienta. Pimienta es otro pedazo de información que se le añada a tu contraseña para que sea todavía más difícil que los hackers puedan descifrar tu contraseña. Y de esa manera es que la industria mantiene tu seguridad segura.